de la mañana con 23 minutos y en la información policíaca, una mujer, una joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida, fue finalmente encontrada en Nuevo León en situación de calle. Aquí los detalles. La joven Laura Monserrat García Aguirre, originaria de Ramos Arispe, de aproximadamente 18 años, quien fue reportada como desaparecida, fue ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Al parecer, víctima de explotación sexual, la joven había sido reportada como desaparecida en la plataforma de alerta Amber desde el 8 de marzo de 2018, día en que salió de su domicilio en Ramos Arispe y se consideró que su integridad estaba en riesgo. Fue alrededor de las 15 horas con 30 minutos de este martes que la joven fue encontrada en la colonia Garza Cantú. Parecía atemorizada y lloraba. La chica se cayó en la calle y llegaron elementos de la policía municipal para levantar el reporte. La joven dijo llamarse Laura Monserrat García Aguirre y no quería proporcionar más información. De acuerdo con los vecinos, daba la impresión de estar drogada y algunos dijeron haberla visto en paraderos de trailers y en el mercado de abastos, por lo que se presume que habría sido víctima de explotación sexual. Según la versión de los vecinos, la joven al parecer estaba desorientada y drogada y solo quería tomar agua. Le ofrecieron resguardo en una vivienda y rechazó la ayuda. Solo decía que su gente iría por ella, pero no especificó si serían amigos o familiares. El lunes fue vista deambulando en calles de Monterrey. Incluso se le vio desnuda debajo de un trailer, lo que hace suponer que estaba siendo prostituida. La joven fue resguardada por policías municipales, quienes informaron que sería una investigación para ubicar a sus familiares en Ramos Arispe. Con información de Ernesto Acosta, Tele Zócalo. Lorena Esmeralda Ruiz y Heriberto Arriaga Hernández son elementos de la Policía Municipal que se convirtieron en héroes al evitar el suicidio de un joven conductor de una unidad de transporte que se colgó en el interior de la unidad pretendiendo quitarse la vida. Afortunadamente y gracias a estos elementos no logró su cometido. De 23 años intentó quitarse la vida en un transporte de personal, el cual estacionó afuera de su domicilio en la colonia San Nicolás de los Berros. Esto aparentemente al tener problemas con su pareja sentimental. Fue cerca de las 17 horas cuando vecinos del sector solicitaron apoyo de las autoridades mediante los grupos de WhatsApp, debido a que un hombre estaba intentando quitarse la vida a bordo de un camión que estaba estacionado en la calle Tabla de Papa. De inmediato los oficiales Lorena Esmeralda Ruiz Dávila y Heriberto Arriaga Hernández llegaron a bordo de la unidad M1502, acercándose al transporte. Sin embargo, el camión estaba cerrado. Después de varios intentos por abrir las puertas, lograron subir y procedieron a descolgar a César Betancur Pérez, de 23 años, quien estaba atentando contra su vida, con una cuerda que colgó de los pasamanos. A pesar de que se encontraba inconsciente, los oficiales realizaron maniobras de reanimación, logrando poner a salvo al veinteañero, siendo esta su segunda vez que intenta suicidarse. Se dio a conocer que al tomar la decisión de terminar con su existencia, fue debido a problemas que mantiene con su pareja sentimental. Después de varios minutos y al confirmarse que aún tenía signos vitales, arribaron paramédicos del cuerpo de bomberos encargados de valorarlo. Pero no fue necesario su traslado a un hospital, ya que no contaba con heridas de gravedad. Por su parte, los oficiales municipales brindaron atención a los familiares, indicándoles las instancias para recibir apoyo psicológico. Sin embargo, los padres de César se negaron y decidieron llevárselo del lugar en un vehículo particular. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Siete de la mañana con 27 minutos, 17 grados centígrados la temperatura en estos momentos en la capital del estado de Coahuila. Muchísimas gracias.